La mañana de este 7 de marzo dio inicio el primer entrenamiento de la selección de Nicaragua en el complejo deportivo Jackie Robinson en Florida, Estados Unidos. De cara al primer juego de fogueo que sostendrá nuestra selección contra los Mets de Nueva York este miércoles 8 de marzo en Port St. Lucie a las 5 y 5 pm hora de Nicaragua. El abridor que enviarán los Mets a este partido será Max Scherzer, tres veces ganador del premio Sayon y futuro miembro del Salón de la Fama. Por parte de nuestra selección nicaragüense el abridor será Juan Carlos Ramírez, quien será uno de los abridores claves en los Juegos del Clásico Mundial. Estoy viviendo la mejor experiencia de mi vida, yo creo después de jugar en la liga. Es un sueño que pudimos lograr todo el equipo de la selección de Nicaragua. Estamos aquí todos contentos, estábamos todos muy emocionados, pues listos para que el sábado comience y den play bola en Miami. Mañana me toca abrir el juego, como te digo, de práctica para seguir agarrando mi nivel para poder estar en un nivel bien para cuando comience el juego. El rol que sea andarme, el que ellas quieran ponerme, yo voy a estar disponible y siempre con la gana de llevar al equipo de Nicaragua para poder obtener una victoria. Físicamente bien, mentalmente bien, tratar de hacer los ajustes que necesito hacer para obvio llegar bien al nivel que necesito estar para comenzar el torneo bien. Me pude dar un descanso después de la serie del Caribe, entonces creo que vamos a iniciar este juego de mañana con todos los motores. Se siente un poco desafiante volver a estar enfrentando bateos a nivel grandes ligas, pero también me siento bien porque yo sé que voy a sacar el nivel grandes ligas que tengo yo en mí. Y poder tener un buen nivel, tener una buena competición. Yo estoy más que contento y más que emocionado para poder comenzar estos jueguitos. Sandor Guido, manager de la selección de Nicaragua, pide a toda la fanática nicaragüense, apoyemos a la selección porque los muchachos saldrán a darlo todo en el terreno en esta histórica participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Están preparándose mentalmente y físicamente para lo que vamos a comenzar a vivir. Primero en el entrenamiento, después en nuestros juegos de jogueo y cada uno de ellos haciendo su trabajo de la mejor manera para salir a jugar el partido del día 11. De la mejor manera, pensando, analizando lo que podemos hacer, lo que podemos lograr, qué es lo que se va a trabajar y cómo vamos a hacer en cada uno de los partidos. Estos dos partidos de juego nos van a permitir analizar bien a cada uno de los muchachos, ver con qué alinear y cómo vamos a trabajar en cada uno de los partidos. Es impresionante, es algo donde vamos a estar en un torneo difícil, pero vamos a tratar de disfrutarlo, gozarlo, vivirlo. Ya que es un Clásico Mundial donde cualquier país que juega a béisbol quisiera estar. Nicaragua está en los 20 mejores del mundo y bueno, vivirlo. Por Nicaragua, que miren que tienen a su selección aquí y que pueden hacer cosas grandes y cosas positivas. Que confíen en la selección nacional. Que Sándor es un dirigente junto con su cuerpo técnico, que tratan de hacer un gran trabajo. Logramos clasificar, creo que es un gran mérito. Ahora vamos a estar aquí compitiendo contra grandes equipos. Difícil, pero no imposible hacer cosas buenas. Luego de medirse contra los Mets de Nueva York, el día jueves nuestra selección jugará contra los Cardenales de San Luis. Y el día sábado hará su gran e histórico debut en un Clásico Mundial de Béisbol. Para Deportes VIP, Christel Martínez.